Bien amigos pues vamos a continuar haciendo ejercicios sobre C y C++ así que bueno te recomiendo como ya sabes este libro de Miguel Ángel Acera de la editorial Anaya en la descripción del video te dejaré el enlace es muy bueno es muy completo y con estos ejercicios estamos repasando muchos conceptos de este libro para programar mejor entonces bueno ya hemos visto algunos de los ejercicios en las semanas pasadas y como parece ser que algunos prefieren empezar con un nivel más sencillito y también es verdad que los videos que hemos hecho los han compartido entre sus compañeros de clase y hay gente nueva que se está reenganchando a esta serie pues vamos a hacer ejercicios un poquito más básicos en esta semana para que todo el mundo se ponga al mismo nivel así que este ejercicio dice el siguiente enunciado vamos a diseñar un algoritmo que lee un número y determine el número de cifras que tiene es decir si por ejemplo le ponemos 240 pues son tres cifras si le ponemos un 15 son dos cifras y un 8 es una cifra bueno pues vamos a hacer este ejercicio Declaramos la variable que va a contener el número y le ponemos la otra variable que va a ser las cifras esta variable la inicializamos con el valor 1 porque lógicamente ningún número tiene cero cifras mínimo una cifra tiene que tener a este número le vamos a dar el valor que queramos por ejemplo el 26 y hacemos lo siguiente ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que mientras con un while mientras que esto se puede hacer con un for en fin yo voy a hacer un while por hacerlo de diferentes maneras a las típicas pero tú puedes compartir tu código si tienes otra manera de hacerlo ningún problema en los comentarios para que más gente lo vea si el número es mayor o igual que 10 si es mayor o igual a 10 entonces mientras que eso sea así vamos a hacer lo siguiente vamos a decir vamos a dividir el número así mismo entre 10 es decir le vamos a quitar una cifra voy a cerrar la llave del while y las cifras las vamos a aumentar en una de forma que por cada vez que le quitemos un número si a esto lo dividimos entre 10 es como si le quitáramos este número mientras que tenga dos cifras más de dos cifras le vamos a ir quitando números así contamos cuantas cifras tiene y aquí ya finalmente hacemos el printf y decimos que tiene tantas cifras tantas cifras y este número de es cifras compilamos y el 26 me tiene que decir tiene dos cifras ahí lo ven tiene dos cifras si le pongo tres cifras más cuatro cifras más estos son seis cifras compilamos tiene seis cifras wow no pues está funcionando bien y si le digo solamente una vamos a ver que tenga solamente una cifra pues ni siquiera entra al while no debe de entrar al while pero como cifras vale uno tiene que funcionar correctamente tiene una cifra muy bien pues ya está este es el ejercicio así que puedes compartir tu código si lo ha hecho de un método diferente y vamos a avanzar un saludo y y y y y y y y y